Beguita, no, hasta aquí. Vale, vale. Pero ahí, clavado. ¿Qué es lo que se llama? Bueno, ven, va. Bueno, ¿qué es lo que se llama? Técnico que hoy es lo que se llama. ¿Qué es lo que se llama? Ni alexandrenais. El proceso es más bien sencillo. Quiero decir, los actores antes han visionado la película un poco para ver por dónde va, o qué tipo de película es, si es muy de acción, si no, si es comedia, etc. Una vez que estamos dentro, lo que hacemos es escuchar el original. Una vez que hemos escuchado lo que es la escena original, ya comenzamos a meterle el texto, a ensayarlo con texto. Ahí hacemos un último, digamos, ajuste de, bueno, pues esto quizás va a estar demasiado bien o tal y cual. Y una vez que lo hemos ajustado, se le da una vuelta más para la interpretación y a partir de ahí se graba. Pues al final el papel del director viene a ser el nexo de unión entre todos los actores que van a ir pasando. En una película de cine, cada uno entra en pista. Quiere decir que prácticamente estás en solitario con cada uno de los actores. Entonces, no todos, no todos saben qué matiz hay que dar a esa frase, pero sin embargo el director sí, porque sabe perfectamente de dónde viene y a dónde quiere ir. Un poco ese texto que estamos metiendo y entonces es un nexo de unión y que luego el actor a veces, pues claro, está enfrascado en su trabajo y entonces a veces se puede ir un poco, se le puede cambiar un poco la voz, puede cambiar un poco algunos matices y ahí la labor del director es ir trayendo las cosas a su sitio un poco para mantener la hegemonía de todo el producto. Bueno, el último paso al final es la mezcla. Una vez que hemos recibido todas las pistas, todos los actores están doblados, ahí ya pasamos a la fase de mezcla. En esa fase de mezcla, pues bueno, se pueden detectar algunos pequeños errores o ruiditos o etcétera y entonces entramos en esa fase en la cual hay que repetir, quizás no muchas, pero algunas escenas. Entonces se le da ese pequeño repeinado y ya una vez que se ha mezclado la película se hace un visionado completo. Para ver un poco la película cómo ha ido, no vaya a ser que pues eso, nos encontramos con alguna sorpresa o de un día para otro el actor, pues o bien porque tenía catarro, etcétera, no sé, haya habido algún cambio y haya alguna cosa pues que merezca la pena repetir, pero la mezcla sería esa última fase ya.